La verdad, y yo creo que ellos mismos lo saben, nunca he consumido la cotorriza, o sea, como que no es, simplemente no es como, pues te digo, no es ni siquiera un tema de ellos, o sea, incluso antes de eso yo no estaba consumiendo los podcasts. Entonces, cuando ya como que quise hacer uno, que eventualmente hice uno de Historia Universal, por ejemplo, fue justo por eso, porque dije, voy a ver qué es lo que están haciendo, y me puse a escuchar, y pues no sé, o sea, está, por ejemplo, ya no existe, pero el de La Hora Feliz, que es del Cojo Feliz y el Tío Robert, me puso a encantar, porque me gustaba el tema de hacer creatividad con un tema, con un tema, las botellas, hechos chistes de botellas, todo el programa de botellas, esa creatividad me gustaba, y por dónde lo llevaban ellos, pero no sé, como que no me veía yo tanto en ese formato, tal vez por un tema generacional, el que acabé haciendo es de Historia Universal con Comedia, que es todo mi trip, porque pues es intelectual, y es comedia, entonces enseña algo, siento que es como un podcast que sirve, más allá de entretener. Entonces, en ese sentido, no me queda tan claro, en particular La Cotorriza, como que sea lo que tiene a la gente ahí, siempre escuchándonos. Creo que puede ser que el tema, porque estuve ahí, me invitaron ya un par de veces, es como que hablan de anécdotas de la gente, que la gente les escribe, entonces, pues es padre que tú te sientas representado, están leyendo tu historia, pero sobre todo, yo creo que ellos dos tienen un report cómico que es extraordinario, o sea, yo creo que han encontrado en su química, tal vez el éxito real, no sé si el contenido tenga que ver, o son realmente ellos dos, pero lo que sí es un hecho, es que qué maravilla y qué increíble, porque ellos dos son comediantes de stand-up, y mucha gente yo creo que, de hecho se los dije, un día que hicimos show juntos en vivo, o sea, que me invitaron a La Cotorriza en vivo, entonces yo además hice stand-up al principio, y luego ellos también stand-up, y luego ya La Cotorriza. Y yo sentía que la gente no agarraba bien la onda cuando estábamos haciendo stand-up, la gente como que sentía yo que ponía cara de, ¿y ahora por qué están contando chistes así? Entonces le dije a Slovotsky, oye, yo creo que estos güeyes ni siquiera están ubicando lo que hacemos normalmente, ellos vienen a ver el programa, entonces yo te recomiendo que el abridor del show anuncie, oigan, primero voy a ver stand-up, y ves así y asado, y vamos a estar yo, y luego este, y luego el otro, y luego ya. Entonces, que estén dándole tanto foco a lo que realmente de fondo hacemos, pues es una bendición.